Si querés que todo el mundo compra sin preguntar y te pagan cantidades ridículas de dinero, tenés que concentrarte en hacer valor. Hay dos estrategias nomás que sirven a la hora de posicionarte en un mercado. O hacer una empresa que tenga una estructura de costos muy muy chiquita, porque la hacés estratégicamente así y podés vender más barato que el resto con buenos márgenes, o sos el que ofrece mucho más valor a la gente y cobra cosas que ya son ridículas y todo el mundo te compra. Si estás en el medio, tu negocio va a ser una mierda, vas a tener problemas enormes para vender y nadie te va a querer comprar, porque si no podés competir ni con valor ni con precio, estás en el medio. Si estás en el medio, estás al horno y tenés que reconfigurar tu empresa sí o sí, cuanto antes. ¿Y por qué es importante ofrecer valor entonces? Bueno, porque es esto. Si vos a un tipo le ofreces un valor de un millón de dólares, o sea, algo que para él vale un millón de dólares, vos tranquilamente le podés cobrar 200 mil. La clave es que cuando vos estés cobrando 200 mil, los costos de resolver ese problema para tu cliente, vos de vos tiene que ser ínfimo. Por ejemplo, vos pones un problema a un millón de dólares, te cuesta tal vez 5 mil dólares hacerle, la vendés a 200 mil a ese cliente. Perfecto, vos tenés un margen asqueroso de ganancias, estás cobrando cosas ridículas, pero el cliente lo va a pagar gustoso, porque está habiendo un retorno enorme de la inversión por todo el valor que vos le estás dando. Y hay 4 cosas que tenés que utilizar para construir básicamente ese valor en tu cliente. Porque el valor está en los ojos del cliente, el cliente es el que determina el valor. No vos, las cosas que vos valorás de tu producto chupan un huevo, no calientes. Lo único que importa es lo que el cliente valora en tu producto. Y lo que el cliente va a valorar más que ganan tu producto son 4 cosas. El primero es el problema que él tiene, los anhelos o lo que fuera. En este caso, el tipo tenía un problema que es que sus máquinas estaban viejas y con tu nueva maquinaria vos le reducías en un millón sus costos. Perfecto. Eso es un valor, porque él está tratando de resolver un problema muy caro. Mientras más grande es el problema, más valor vas a aportarle a tu cliente. Mientras más grande sea el problema que resolvés para tu cliente, más valor le vas a estar dando. Perfecto. ¿Cuál es el segundo? Bueno, el segundo es la certeza que vos tenés de verdaderamente resolver el problema. Ejemplo, yo trabajé con muchos cirujanos. El cirujano que recién salía de la facultad era muy difícil generar valor con la certeza porque no había certeza de nada. El equipo no tenía trayectoria y no se sabía cómo era su trabajo. En cambio, cuando trabajabas con un cirujano que ya estaba muy asentado en el mercado tenía muchos casos de éxito. Eso generaba muchísimo valor porque la gente ya estaba más tranquila. Esta gente está mucho más dispuesta a pagar más para atenderse con alguien o operarse con alguien que ya se sabe que genera resultados consistentes. Otra cosa que genera mucho valor es el esfuerzo que tiene que poner el cliente. Mientras menos esfuerzo tenga que poner, más valor va a ver el cliente en tu producto. Y el último, el cuarto, que es uno de los más importantes también es la velocidad con la que va a ver los resultados. Mientras más rápido vea los resultados, mejor. Y así como creas valor y vendés lo que se te canta en los juegos y eso es marketing, de verdad. Eso es marketing en serio y cosas que no te la van a enseñar en ningún lado y no las vas a aprender ni siquiera en ninguna universidad ni en ninguna de estas boludeces. Porque esas son las cosas que te dan verdaderamente ventajas frente a los otros emprendedores. Puedes aprender mucho más eso también viendo mis videos acá o mucho mejor todavía chequear mi libro de marketing en el link de la bio que te enseño todas estas cosas que no las vas a aprender en ningún otro lado. ¡Gracias!